¿Y si Occidente hubiera condenado el golpe en Ucrania como lo hizo en Níger? El investigador del Instituto de Políticas Globales, George Samueli, denunció que Estados Unidos y la Unión Europea saludaron los acontecimientos ocurridos en Ucrania de 2014 como un buen cambio constitucional, mientras que ahora están más que furiosos por lo ocurrido en la nación africana. La condena de Occidente del golpe de Estado en Níger ocurrido la semana pasada contrasta fuertemente con el regocijo con el que se saludó el violento derrocamiento del gobierno legalmente elegido de Ucrania en 2014, declaró el jueves el investigador principal del Instituto de Políticas Globales de Londres, George Samueli, en un video publicado en su canal de YouTube. Estados Unidos y la Unión Europea están más que furiosos por el golpe de Estado en Níger. La Unión Europea ha suspendido su apoyo económico a Níger, afirmando que no reconocerá el golpe bajo ninguna circunstancia. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha pedido la restauración de todas las funciones estatales del gobierno legítimo elegido democráticamente, dijo el experto. Este discurso sobre el golpe contrasta con el regocijo con el que se saludó el violento derrocamiento del gobierno legítimamente elegido de Ucrania en 2014, agregó. Samueli recordó que, el 21 de febrero de 2014, el expresidente ucraniano Víctor Yanukovych firmó un acuerdo con la oposición para celebrar elecciones en diciembre. Francia, Alemania y Polonia actuaron como garantes. Pocas horas después, Yanukovych se vio obligado a huir del país mientras la multitud destrozó edificios gubernamentales, recalcó el analista. El 22 de febrero, sin respetar ningún procedimiento constitucional, los golpistas declararon la destitución de Yanukovych. ¿Y cómo reaccionó Occidente? La Casa Blanca del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, saludó el golpe como un buen cambio constitucional, continuó. Imaginemos lo que podría ocurrir si Estados Unidos y la Unión Europea actuarán ante el golpe de Kiev como lo hicieron ante el golpe en Níger. Supongamos que el presidente francés Franco y Sollande y la canciller alemana Angela Merkel hubieran declarado que, como garantes del acuerdo del 21 de febrero, no reconocerían bajo ninguna circunstancia la legitimidad del golpe, sugirió. Supongamos que el premio Nobel Obama amenazara con retener la ayuda económica hasta que Yanukovych volviera al poder. Sabemos lo que habría ocurrido. El golpe se habría derrumbado, Yanukovych habría regresado, las provincias de Donetsk y Lugansk no habrían intentado separarse de Kiev y hoy no habría guerra, concluyó Samueli. El mandatario electo de Níger, Mohamed Basoun, fue derrocado en el golpe de estado ocurrido el 26 de julio en el país africano, después de que un grupo de soldados de la Guardia Presidencial nigerina bloqueara la entrada al Palacio Presidencial, situado en la capital del país, Niamey, y retuviera al líder con su familia. Tras el suceso, varios países y organizaciones internacionales lo han condenado. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también pidió este jueves la liberación inmediata del mandatario electo del país para que se preserve la democracia de Níger. El bloque de África Occidental preparó un plan para una posible intervención en Níger. Abdel Fataou Moussa precisó que los detalles del plan no se harán públicos por motivos obvios. No obstante, expresó su esperanza de que prevalezcan los métodos diplomáticos. La Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, CDAO, ha elaborado un plan para una posible intervención militar en Níger, que la semana pasada sufrió un golpe de estado. Aquí se han elaborado todos los elementos que formarán parte de una eventual intervención, incluidos los recursos necesarios, el cómo y el cuándo vamos a desplegar la fuerza, dijo Abdel Fataou Moussa, comisario de Asuntos Políticos, Paz y Seguridad de la CDAO, citado por Reuters. Abdel Fataou Moussa precisó que los detalles del plan no se harán públicos por motivos obvios. No obstante, expresó su esperanza de que prevalezcan los métodos diplomáticos. Queremos que la diplomacia funcione y que se les transmita claramente el mensaje de que les estamos dando todas las oportunidades para revertir lo que han hecho, declaró. Un grupo de soldados de la Guardia Presidencial nigerina bloqueó en la mañana del 26 de julio la entrada al Palacio Presidencial, situado en la capital del país, Niamey, y retuvo al presidente Mohamed Basoum con su familia. Al día siguiente, los rebeldes anunciaron el derrocamiento del gobierno y la imposición de un toque de queda en todo el país de 19 a 5, además de la suspensión de todas las instituciones en Níger. Este jueves, el presidente destituido instó a Estados Unidos y a la comunidad internacional a que ayuden a restablecer el orden constitucional en el país, advirtiendo que el éxito del golpe de Estado tendría consecuencias devastadoras no sólo para la nación africana, sino para la región y el mundo. Por su parte, la Junta Militar de Níger y miembros de la sociedad civil hicieron un llamado a la movilización en Niamey, para protestar contra la intervención extranjera y luchar por la libertad del país. El bloque de África Occidental celebró el domingo pasado una cumbre para tratar el golpe de Estado en Níger y tomó la decisión de cortar los lazos con el país. La CDAO, organización de la cual Níger es parte, dio a la Junta Militar una semana para devolver al poder a Basoum e impuso sanciones financieras inmediatas. Gracias. 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 Gracias.